hola chicos qué tal cómo estáis cuánto tiempo bienvenidos al canal de los manos en español bueno vamos a ver chicos me he decidido hacer un vídeo aquí de boom beach porque bueno pues han hecho una actualización nueva aquí una historia como un portaaviones una cosa así entonces bueno aquí aquí lo tenéis chicos aquí lo tenéis a ver vas consiguiendo mejoras y cosas de estas vale y tienes que andar atacando atacando al enemigo el enemigo te haga te ataca a ti también y bueno pues el que consiga destruir todo en el menor tiempo pues al final es el que gana vale yo empezaba aquí bueno pues hoy una forma que no está muy bien vale chicos pero ya veréis como al final bueno pues empieza a atacar empieza a atacar bastante mejor vale bueno de lo que hay que hacer es destruir esas tres bases que hay de color de color violeta vale con él con el tejado así rojizo bueno violeta así y mira hace yo ya destruido dos ahora me queda otra vale y el primero que las destruya vale porque luego si el otro si el otro mira el otro tiene ataque en curso pero va a tardar más que yo yo las tengo las tengo separadas vale para que tarde más el contrario entonces bueno luego ya veréis como las bombas en vez de tirarlas haya cualquier sitio bueno pues lo que hago es atacó todas las bases que hay más o menos juntas y luego hoy mira hacerle está atacando con tanques los tanques son muy lentos los tanques son efectivos pero son muy lentos chicos casi siempre un ataque con con tanques el contrario va a tardar menos y bueno lo que os estaba diciendo y una de las bases estas pues me la cepillo con con bombas vale es desde luego lo más efectivo mirad ahora desempate mirad a mí me han sobrado 3 18 ya el 2 35 con lo cual he ganado yo cada vez que gana bueno te puede reclamar aquí cosas y tal te aparece un cofre te aparece un cofre en el que te dan cosas bueno mirad aquí tengo una historia pendiente pero bueno tampoco tampoco pasa nada y con esto bueno pues puedes comprar puedes comprar puedes mejorar mejorar por ejemplo la azúcar mejorar los matones veis lo vamos a mejorar a veces también puedes comprar puedes comprar nuevas cosas bueno a ver a ver a ver a ver a mirad aquí vale 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 aquí nos dan a elegir entre cuatro lanzallamas cañones o ametralladores yo prefiero yo prefiero cañones vale y y luego ya veréis como hay unas siguientes que mirad ya vamos a colocar los cañones que te permiten poner una base más este hace un poquito más largo el el cacharro este y tal y luego de vez en cuando de vez en cuando veréis bueno que te van destruyendo tropas y entonces te toca recargarlas y tal y hay veces bueno pues pues veréis que tengo cortado el vídeo está grabado en varias partes porque he tenido que esperar pues tiempo tiempo para para que se recargasen bueno aquí aquí pues como siempre chicos hay cosas que puedes gastar te cosas que no puedes gastarte mirad esta es con 300 tenemos 275 veis ahora lo que tenemos que hacer es rehacer rehacer las las tropas vale hombre merece la pena hacer hacerla siempre y atacar con todas las tropas chicos y merece siempre la pena también atacar rápidamente vale mirad ahora más o menos hemos empezado el ataque los dos a la vez perdón chicos pero es que sigo a catarrado todavía y ahora estoy gastando las bombas aquí con con los cañones boom pero pero luego ya ya me doy cuenta de que es mejor pues cargarme cargarme edificios de estos vale porque sobre todo si están separados mira yo ahora podría haber metido por aquí por la por la derecha vale y el de allá haberme lo cargado con bombas entonces hubiese ganado un montón de tiempo pero bueno tampoco lo hace eso mucha gente chicos vamos a ver no es un invento mío vale lo sé porque le vi a uno que me lo hizo que me lo hizo en la otra cuenta bueno mirad ahora ahora va a estar justita la cosa va a estar justita porque los dos nos hemos cepillado a ver a ver yo me lo he cepillado vale el tarda más con lo cual seguramente el pierda vale mirad mirad hacerle está ahora cargárselo a mira mira está abandonado ha visto que yo he acabado chicos y él sabe que cuando uno acaba antes bueno pues pues es una tontería seguir porque lo que van a hacer va a ser destruirte más tropas y en este caso lo que ha hecho ha sido abandonar ya os digo a ver hay veces que te dan cofres de estos o bien porque has porque has completado las estrellitas o bien porque has llegado a otro nivel vale hay dos formas de llegar a ellos vale chicos bueno a ver yo recomiendo a toda la gente que tenga este juego bueno pues que meta y hay gente que tiene el juego y que no juega desde hace tiempo chicos que pruebe la actualización la verdad que está muy muy bien mira 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 no tengo no tengo suficiente no tengo suficientes de ese podemos cambiar azúcar se lo cambiamos azúcar sin problema no tampoco tengo azúcar suficientes con lo cual yo creo que lo que voy a hacer va a ser pues esperar esperar a tener tropas tropas suficiente de de ninguna de las formas tengo porque aunque cambie esto vale no tengo no tengo tampoco tampoco las las tropas suficientes chicos bueno nada por mucho que lo hagas mini con no hay y no hay y no y no hay así que chicos en ese caso lo mejor pues es pirarte esperar las horas o los minutos o el tiempo que haga falta marearlo pues en otros en otros en otros juegos en otros juegos y luego ya cuando eso bueno pues volver a volver a este vale todas formas chicos ya sabéis que está en la cuenta pequeña mira ya ha pasado ya ha pasado el tiempo vamos a recoger aquí cositas vamos a recoger cositas y parece que se pueden mejorar 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 algo yo creo que nos convendría mejorar a estos a esto sí los médicos los médicos y bueno vamos a ver chicos qué batallitas hacemos vale hombre el vídeo va a durar un poquito más de la cuenta quizá ya sabéis que a mí me gusta que dure menos pero yo creo que merece la pena chicos merece la pena no ese sí ese y yo creo que el resto todo de zucas todo de zucas chicos muy bien todo de zucas ya tenemos la verdad que las zucas ya sabéis que los los machotes pues son son tanques los echamos así para para que vayan como tanques y las que realmente hacen daño son las zucas mirad esto veis está está mal hecho el ataque así está mal hecho porque lo que tendría que hacer yo las bombas esas es 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 cargarme alguna alguna base ya mejore las bombas y tal y ya vamos ya lo veréis chicos sobre todo en la última parte mira yo todavía no me he cargado ninguno y él se ha cargado a uno mío ya con lo cual pues pues muy mal muy mal muy mal muy mal porque seguro que esta vez me gana el hombre este o sea veis yo aquí tendría que haber entrado por aquí por la derecha vale y a ver y haber dejado aquel otro y haberme lo cargado con las con las bombas esas bueno de todas formas chicos vamos a ver por qué él a ver a ver quién acaba antes ha habido veces chicos que se ha quedado empate vale mira hemos 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 acabado antes pero bueno vamos a ver por qué hay veces hay veces a mira no bueno le queda le queda esa de allá le queda esa de allá chicos vamos vamos a acabar nosotros antes de esta vez porque le queda mucho le queda mucho todavía ha empezado atacando estos dos de la derecha bueno mira se le ha acabado ya el tiempo con lo cual hemos ganado vamos a ver si nos dan nos dan mirad ahí veis reclamar a ver reclamar premios vamos a ver vamos a ver lo que podemos pillar chicos podemos hacer 14 cosas bueno vamos a ver podemos hacer 14 cosas aquí el problema es que en el momento que eso pues te te gastas vale si te gastas en unas cosas por no te las gastas en otra a ver a ver el botiquín a vale hemos mejorado el cañón boom vale perfecto no podemos mejorar este no podemos mejorar tampoco la azúcar yo creo que sí que el cañón el cañón es que tenemos muchos cañones chicos acordaos que metimos cuatro compramos cuatro cañones hay veces que la gente coge los harapajos desbloquear bueno vale está bien desbloqueado chicos porque porque hay que desbloquear ese camino bueno mira 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 un cañón boom vale perfecto perfecto a ver dónde lo ponemos chicos bueno vale no muy cerca no muy cerca siempre me gusta chicos dejar un poquito dejar un poquito ahí de de distancia para que si tiran algo bueno pues que no no maten a las dos cosas juntas a ver no tengo ya no tengo chicos con lo cual tenemos que hacer la misma historia de antes vale tenemos que nos hemos nos hemos quedado ya así sin sin estos vale sin los machotes vale ya ya ha pasado el rato chicos ya ha pasado el rato se nos han cargado aquí las cosas así que vamos a seguir vamos a seguir un poquito bueno nos venimos para acá y aquí ahora lo que tenemos que hacer es ir ir a pillar a pillar bueno bien vale zucas zucas yo creo que vamos a pillar todo zucas si la verdad que las zucas bien 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 si hay veces que cogemos machotes y otras veces cogemos zucas casi siempre cogemos mínimo 22 de machotes vale dos de machotes y el resto de zucas o tres de machotes y podemos y el resto de zucas bueno mirad seguimos seguimos atacando mal seguimos dándole al cañón boom hombre vamos a ver tampoco está mal cargarse el cañón boom vale pero es más óptimo chicos y ir a por una base de estas es más óptimo ir a por una base de estas porque puedes ganar un montón de tiempo y la mayor parte de estas de estas batallas bueno pues al final se decide se decide por tema de tiempo he chicos por tema de tiempo mirad aquí bien 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 este hombre no sé si abandonará no mira ataque en curso todavía tiene tiene un ataque en curso no nos hace pillado todavía ninguna pero es que con tanque chicos los ataques con cante con tanques no son nada efectivos no son nada efectivos bueno este es el ojo el ojo que tengo con las cataratas vale la verdad que no veo una mierda no veo una mierda con él chicos pero bueno oye es lo que hay es lo que hay parece que parece que la médico está la oftalmólogo ha dado con la con la solución ha dicho vamos a ver si la uveitis la uveitis es la inflamación de la uvea y y no podemos evitar que te entre uveitis bueno pues lo que vamos a hacer va a ser evitar que se inflame vale y me estoy tomando pues tres veces al día antiinflamatorios chicos parece que son unos antiinflamatorios flojillos vale sala salazapirina 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 o algo así sí y bueno pues la verdad que me está yendo muy bien muy bien yo creo que ha habido dos veces que han intentado entrarme la uveitis y al final no lo ha conseguido pero bueno oye que tampoco hay que tampoco hay que echar aquí las campanas al vuelo a ver 13 no tengo no tengo me faltan zucas y me faltan matones también chicos bueno vamos a entrar ya en un ratito en la última parte de del vídeo si puedo puedo usar diamantes para recargarlo más rápido y tapas que me parece una tontería chicos así que lo que vamos a hacer bueno pues parece que esto lo grabé por la noche pues irme a la cama a dormir y al día siguiente que ya soy cuando me despierte pues ya pues ya puedo hacer puedo hacer los ataques vale bueno vamos a ver bueno ya estamos aquí chicos ya estamos aquí ya se nos ha hecho la obra la obra maestra vamos a ver si hay alguna obra maestra que si esta 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 está con lo cual esta otra recompensas un 45% tenía y esta es un 38 con lo cual mejor mejor es esto bueno ha empezado también una una operación vale pero bueno mira 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 aquí tenemos aquí me gusta coger esto y aquí hay bastante diferencia y de piedra nos falta bastante con lo cual vamos a pillar la piedra lo normal es que hubiese cogido el hierro pero de hierro tenemos mucho más que de piedra vale bueno chicos vamos a ver si ya se nos ha recargado todo y yo creo que aquí ya es cuando vamos a ver cuando vamos a ver los ataques vale vale zucca 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 y zucca muy bien bueno vamos a ver chicos aquí yo creo que ya echamos las bombas mirad vamos a atacar por este lado por este lado porque están más cerca están más cerca y mira ya tiramos tiramos aquí mira nuestro rival se ha retirado con lo cual bueno pues oye yo no me retiro vale porque me imagino que si se retira el rival y me retiro yo pues al final igual hasta empatamos entonces bueno pues mínimo mínimo cuando eso me podría haber retirado ya porque ya me he cepillado un un edificio de estos chicos pero bueno da 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 lo mismo da lo mismo tampoco me van a destruir tantas tropas vale bueno vamos a ver no hay repetición porque se ha retirado vale entonces vamos a ver si podemos mejorar algo chicos mira a ver reclamar reclamar muy bien muy bien a ver reclamar premios venimos aquí en la parte no hay no hay no en la parte de abajo está en el 15 a ver mira la bombita la bombita la vamos a mejorar porque con la bombita ya con la bombita ya en estas condiciones yo creo que ya si ya creo que nos vamos a cepillar edificios de estos sin problemas sin problemas vale aquí este no podemos coger pero yo creo que en el siguiente si lo vamos a poder no sé 30 30 yo creo que no podríamos haberlo desbloqueado pero no sé igual si chicos es que con ese con ese ya lo que tenemos es que en vez de tener tres bases tenemos cuatro entonces claro ya contamos con mucha con mucha ventaja chicos hay que tener mucho cuidadín a la hora de coger cosas mirad nos vamos a hacer pillar estos dos y esa de allí nos la vamos a cepillar con estos vale nos la vamos a cepillar con estos si según 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 vamos consiguiendo cosas bueno pues nos van dando hasta que se desbloquee vale ya se ha desbloqueado yo creo que ya otro otro golpe más otro golpe más y ya nos la cargamos eh yo creo que sí que ya nos la mirad mirad muy bien esta vez hemos sido súper rápido chicos esta vez hemos sido súper rápidos muy bien victoria el contrincante me imagino que se habrá se habrá ido habrá abandonado bueno a ver a ver si podemos coger ya otra chicos yo creo que sí que podemos coger ya otra base esa no es esta esta de aquí sí es pero tenemos que pillar esto antes joder que faena vamos a pillar al cardan este no vamos a pillar antes esto para dejar desbloqueado vale son 30 chicos todavía no podemos pillar la todavía no podemos pillar la a ver qué mejoramos yo mejoraría primero a los matones pues no hemos bueno chicos hay veces que uno hace cosas así pues igual chorradas no lo sé bueno vamos a pillar unas unas minas que las acabamos de coger son 5 un grupito de 5 minas bueno y vamos a dejarlas por ahí esparcidas vamos a dejarlas por aquí esparcidas vale y yo creo que vamos a hacer pues otra otra batalla muy bien pues a por el chicos a por él un chino o alguna historia de estas mira vale estos dos nos los cepillamos con estas y esto y esto otro nos los cepillamos con las con las bombas muy bien me parece que sube sube tres cada vez que eso sube tres bueno muy bien nos lo hemos cepillado ya uno chicos y estos dos los tenemos aquí al lado o sea que vamos que que yo creo que está chupa o mira el otro nos lo hemos cepillado y este pues ya ya mismo ya mismo iba a darle la bengala pero no ha hecho falta mira él nos hace pilla uno nos hace pilla uno vamos a verla la batalla él habrá empezado por allí claro y ahora viene para acá mira y se retira y se retira lo mejor que hace chaval lo mejor que hace chavalote bueno barba ya no te puedes llamar barba ahora te tienes que llamar perilla chicos la verdad que estoy estoy muy a gusto con la perilla es bueno yo creo que ahora ya vamos a poder pillar el de 30 si si tenemos 34 chicos vamos a poder pillar otro ahí tenemos otra base de estar otra base de esta sí señor la tenemos ahí pillada mira se nos ha hecho un poquito más grande esto se nos ha hecho un poquito más grande vale vale perfecto pues ahí mismo y vamos a reestructurar un poquito estas otras yo creo que esta la vamos a poner ahí si hay pero un sitio donde no esté rojo y ahora chicos vamos a poner un poquito de protecciones claro si no ponemos protecciones por ahí pues estamos estamos chungos vale bueno no he puesto realmente muchas protecciones por la parte de arriba yo creo que exacto a estos a los machotes a los matones los machotes matones a ver a ver a ver a ver chicos a ver 30 eso no podemos mejorar nada venga pues otra otra batallita chicos si yo creo que tenemos tenemos que repartirlo esto un poquito más porque no tenemos bien distribuido ahí hay hay muy bien bueno a ver matones y zucas perfecto perfecto vamos a ver chicos yo no sé si este tendrá tres o cuatro mira tiene tres este tiene tres está en en desventaja con respecto a nosotros porque nosotros tenemos cuatro me imagino que se que se retirará bueno vale este nos lo vamos a cepillar ya no lo hemos cepillado chicos mira tu rival se ha retirado tu rival se ha retirado muy bien bueno oye tampoco pasa nada tampoco pasa nada perfecto chicos perfecto perfecto bitch bueno vamos a ver si nos dan algún cofre no nos dan cofres bueno vamos a echar otra hoy sí 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 tenemos muy bien a ver a ver a ver a ver bueno mira aún todas juntitas menos una separada veis esa esa separada me la voy a cepillar me la voy a cepillar con las bombitas chicos ahora tengo cinco cada vez voy cogiendo tres vale mira él él nos hace pilla una no pasa nada chicos no pasa nada aquí no es como se empieza sino como se acaba mira nos hemos cepillado ya está él él se nos hace pilla dos pero nosotros ahora nos vamos a cepillar esas tres seguiditas esas tres seguiditas chicos venga venga una otra y otra muy bien muy bien sí señor hoy anda joder hemos acabado nosotros antes chicos a ver a ver qué nos dice esto joder no hay derecho joder no hay derecho hemos acabado nosotros antes nos ha dado un empate chicos nos ha dado un empate bueno tampoco pasa nada tampoco pasa nada bueno vamos a ver uy nos hemos quedado ya nos hemos quedado sin bichos chicos bueno pues tenemos que esperar ya que se recarguen yo creo de todas formas que ya no subiré más vídeos de estos chicos porque ya lo hemos visto un poquito de que va el tema ya os digo que todos aquellos que tengáis un bich que merece la pena eh merece la pena a mí me ha gustado me ha gustado bueno chicos tenemos aquí el doctor t el doctor t así que vamos a aprovechar y vamos a hacer unos ataquitos vamos a hacer unos ataquitos ya sabéis que me gusta echar de vez en cuando los bicharracos hombre los bicharracos matan pero también distraen a las otras tropas vale mientras están disparando a los bicharracos pues no te disparan a ti entonces bueno chicos pues 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 merece merece la pena de vez en cuando echar unos bicharracos vale ya os digo unas veces para que maten y otras veces para distraer eh bueno no nos han cepillado ninguna tropa vamos a hacer otra vamos a hacer otro ataque vale vale bueno esta vez está aquí a la izquierda antes estaba a la derecha bueno vale primero primero nos cepillamos nos cepillamos al al lanza este porque es que son muy pesados los lanza que 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 te lanzan desde allá a tomar por saco chicos son muy pesados muy pesados eh bueno vale tiramos este tiramos el otro unos bicharracos y yo creo que esto se acabó ya chicos bueno chicos pues nada oye si os ha gustado y tal pues darle like y ya sabéis encantado de estar aquí con todos vosotros y a ver si esta semana santa bueno pues hacemos algún directito y tal que yo creo yo creo que si chicos teniendo en cuenta que estamos así en fiestas y tal estas estas atentos vale bueno chicos un fuerte abrazo a todos hasta otra bye 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 Gracias por ver el video.